De mi compa Jesús Jiménez, como no Los saludamos compadre con mucho gusto Para Susana Mendoza Soto Hasta el estado de Florida Especialmente para ella, como no mi compa Solano dice, la promesa Así bonito Para una mujer en que yo amo en mi vida Mi humilde canción solo es para ti Mi humilde canción solo es para ti Mi humilde canción solo Mi humilde canción solo es para ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!